Michael Juan, Superman sin plata El grupo de Sarip se llamaba Tres Monos El mío se llama Tres Pollos Yo y Tres Pollos Y Tres Hub, Superman sin plata Con las Nike, tiburón a 180 en el gol Saliendo del banquillo, marcando el gol Jugador decisivo, Michael Selección Diferente al resto, por propia decisión Yo vivo en mi propia dimensión Yo escuchaba a 50 y 10, no escuchaba a KCO Me pasé al trap, en cuanto salió Ahora todos dicen que sí, aunque antes decían que no Fui un pobre por vocación El típico tonto alcalisto le dio una lección El típico tonto alcalisto le dio una lección Mi renglón es tu oración, te vendo el corazón Lo tengo en ocasión, máximo confort En el concesionario del amor, te compro una confesión Guardo un millón de tus besos debajo del colchón Hemos construido una mezquita en nuestra habitación Donde rezamos, puntos, dirección al sol No pienso como nadie, porque para eso ya pienso yo No me fío de nadie, porque ya todo me falló Dibujo sobre el lienzo, mi mejor versión Es la única forma que encuentro de sacar la peor Guapa, imposible tu misión Tus labios me saben ricos si los mojo con alcohol Si los mojo con alcohol Que ricos, que ricos Superman sin plata Pecados, mil noches como gatos en tejados de derroches Amor y reproches, quemar rueda con los coches Quemar la vida por razones que nos tocan los cojones Bebiendo ron, llenando los pulmones Todo se acabó, no quedan opciones No quedan opciones Superman de plata, Superman de plata Oferta y demanda Aquí en la calle, mis ratas con navajas El honor está en horas bajas Cuidado con quien andas, vigila tu espalda A veces el demonio, viste de Prada Soy el primero que siempre la caga También el primero que siempre da la cara Yo soy un chulo, y es que guapa Tú eres mi chulapa, tú el tesoro de mi mapa Y yo tú, Superman sin plata Yo, yo tú Superman sin plata Yo tú Superman sin plata Vente conmigo, reina de Saba Todo cambia, pero en verdad no cambia nada En verdad no cambia nada Me conformo con respirar tu aire cada mañana Al resto que les jodan, me la suda Sus papeletas en la vida es una lotería Y me llevé yo todas Normal que si yo, soy tu problema Normal que no te salgan las cuentas A veces si no cantas, revientas Y yo prefiero sacar la mierda fuera Que por dentro me come, como termita la madera Como yo te como la entrepierna Superman sin plata en la azotea Soñando con su princesa Que le salve de esta cárcel Que pague la deuda de su condena